Aquí estábamos con Sailor en nuestro balcón y de repente aparece un patrullero y al rato se le suma otro que bajaba con un objeto medio cuadrado y digo, ¿eso es una pizza o están bajando con papeles? ¿Vendrán a arrestar a alguien? Y Sailor me dice, no, es una pizza. Y ahí los pueden ver a los amigos, disculpen el tembleque y el grano, pero es de noche, disfrutando una pizza. Los muchachos, Argentina es Springfield, amigos. Argentina es Springfield, al menos en lo que les dure la comilona, la cuadra va a estar segura. O eso, suponemos, cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, los muchachos tienen que comer. Esperemos que hayan pagado por esa pizza. Lo cual sabemos que los agentes del orden por lo general no hacen. Buen provecho, muchachos. Difícil saber de qué es la pizza desde esta distancia. En fin. Buen provecho.